Desde hace casi dos años el Ministerio de Vivienda, en conjunto con la Alcaldía de Punta Arenas, trabajan con el programa Quiero Mi Barrio en las poblaciones La Concepción y General del Canto a través de diversas intervenciones de espacios públicos, como es la Plaza Mirador de los Sueños, que hoy luce colorida y muestra el arte de algunos jóvenes de la comuna. Y es por ello que cada una de las obras lleva una componente social que vincula a los vecinos, en este caso vecinos y vecinas y además jóvenes, en un trabajo conjunto que busca complementar las obras que realiza una empresa especializada, haciendo lo que tiene que ver con terminaciones, en este caso con el decorado de los muros. La idea de esta jornada, en definitiva, fue de que había muchos rayados, estaba bastante gris, el mirador, por lo que se le dio otra mirada, se le abrió las puertas desde la población a los artistas. Diez jóvenes muralistas de la comuna trabajaron junto a los vecinos y niños del sector con técnicas de grafitis urbanos, mosaicos y material reciclado para cambiar la imagen que se tiene de estas poblaciones y fortalecer los vínculos de convivencia e identidad barrial. Y bueno, y aquí que nos vinieron a pintar los chicos muralistas, pues ya han puesto su espíritu acá, quedó bello, bello. Bueno, primero que nada, yo estoy muy agradecida con este programa de Quiero Mi Barrio, porque una que se han hermosoado mucho las casas, la gente está muy contenta, ahora con el mirador que realmente está muy hermoso, yo creo que ha sido un beneficio tremendo para nuestro sector. Bueno, el mirador lleva como nombre mirador de los sueños, entonces es como que fue el concepto, como los sueños, entonces fue más amplio y cada artista se preocupó de más o menos interpretar ese concepto, pero se trabajó más o menos la línea gráfica que vienen trabajando los chiquillos, que es como la identidad regional, a través de aves, flora, y así como que se fue formando el mural. Y es que este tipo de iniciativas que se han hecho en otros países como Colombia o Brasil, han demostrado que el color y diseños originales mejoran la convivencia e imagen de sectores vulnerables. Así que todos invitados a ver la ciudad desde otro ángulo y disfrutar del arte mural.